Esta mañana fue turno para los peleadores que formarán parte del respaldo de la esperada contienda entre Jaime Munguía y Saúl Canelo Álvarez. Además de los cuatro campeonatos de peso supermediano que estarán en juego en la pelea principal, hay otras tres contiendas de campeonato del mundo. Mario Barrios, el azteca, el tejano, estará exponiendo su campeonato de peso welter ante el argentino Fabián Maidana. Fabián es hermano del ex campeón mundial super welter Marcos El Chino Maidana. En otra de las peleas de campeonato del mundo, Brandon Figueroa, ahora en categoría de peso pluma, enfrentará al viejo lobo de mar, Jesse Magdaleno. En esta pelea estará en juego el campeonato versión Consejo Mundial de Boxeo. Y en una de las peleas que probablemente también sean de mayor atracción, está un duelo entre invicto si se jugará el título de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, entre Eymantas Stagnonis y el venezolano Gabriel Maestre, que pudiera convertirse en campeón del mundo en apenas su séptima pelea en el boxeo profesional. Quiero hacer lo que sea para asegurarse de que mis manos se levanten en el sábado. Primero quiero darles las gracias a Dios por esta oportunidad, a mi promotora OR, a PVC, a mi entrenador Cristian, y bueno nada, invitarlos el sábado 4 a una gran batalla contra Mario Barrios, así que los espero y gracias por esta oportunidad. Estoy muy honrado de estar aquí. Es una bendición estar aquí. Estoy muy orgulloso de siempre representar mi bandera. I'm always happy to represent my flag, my roots, and I'm just so happy to be here, man. I just can't wait for Saturday night. I know these guys can't wait to let their hands go. Y no puedo esperar para la noche que venga. Va a ser una pelea, una noche para los mexicanos. Los mexicanos van a ganar esa noche. Yo sé que esos muchachos aquí ya están listos para pues a meterse al cuadrilátero, pues a tirar con todo. So thank you everyone for coming out, supporting, showing love to all these boxers. We've worked so hard. Gracias a todos por darnos el apoyo, el amor. Porque yo sé que trabajamos muy duro como boxeadores. Y pues ya, ya no puedo esperar. Thank you Jesse for accepting the fight. Gracias a Jesse Magdaleno. Ya no puedo esperar como vean socios. Gracias a todos por estar aquí. Thank you everyone. Amigos, estas fueron las reacciones de los protagonistas, de la gente que estará en el respaldo en la pelea de Canelo y Munguía. Algunos de ellos pues buscan ganar reflectores, ser parte del show y seguir levantando la mano para que lo tomen en cuenta para próximas funciones. Les recordamos, son cuatro peleas de campeonato del mundo, entre ellas la de la pelea estelar en la categoría de peso supermediano, 168 libras. Otra de los grandes atractivos para el fin de semana, para quien vaya a estar aquí en Las Vegas, es una expo de boxeo en el centro de convenciones, donde ya se han anunciado algunos participantes, como el caso de Juan Manuel Márquez. Les recordamos, mañana en punto de las 12 será la ceremonia de peso oficial para todos los boxeadores, transmitida en vivo desde las afueras de la arena Timor. La lágrima es el tiempo, cuando esta reunida, la mañana se ha terminado en la